Y creo que si las niñas quieren formar su equipo de fútbol, la escuela tiene que apoyarlas. Claro, claro. Estoy de acuerdo con todas ustedes. Pero como le dije la otra vez a Samantha, la escuela no tiene dinero. No puede sufragar este gasto. Pero el presupuesto para el deporte se gasta el 10% de las niñas y el 90% para los niños. No es justo. Ya es hora de que eso cambie, ¿verdad? Claro. Claro. ¿Saben qué? No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque las niñas también importan y más si tienen la iniciativa de hacer deporte y de formar un equipo. Está bien, está bien. Yo me comprometo a apoyarlas a las niñas en este proyecto, pero necesito que las madres de familia, ustedes, me apoyen. Claro. Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces, adelante. ¡Vámonos, chavos! ¿Por qué ya tenemos que compartir la cancha con las niñas? Órdenes de la directora. Las niñas van a ser su equipo de fútbol. ¡Vámonos! ¿Pero usted es el entrenador que no se va a quedar? Sí, señora. Soy el entrenador, pero del equipo varonil. Yo no entreno en niñas. Sí, yo tampoco me quiero. Pues no te lo estamos pidiendo. Pero entonces, ¿quién nos va a entrenar? Ay, no sé. Pensé que el entrenador hubo lo haría. Miren, yo les ayudo a la que encuentren un buen entrenador. Gracias, Karly. Bueno, niñas, a entrenar. ¡Vámonos! Vamos a hacer pases. Están bien tontas. No saben ni patrear un balón. Tienen las patas chuecas. Vámonos, chavos. Ya veremos quién rea el último. Ay, creo que ya no me hace falta nada. ¿A dónde vas? Tengo que ir a una actividad de la escuela que tiene Sam y voy a llevarle unas cosas. ¿No me vas a dar de comer? Pensé que estabas apurada preparando mi comida. No, ya es tardísimo. Ya me tengo que ir. Tú te sirves, por favor. Ahí está todo, ¿eh? Ah, ¿no vas a comer conmigo? No, mi amorcito. Yo dije que tengo una actividad con Sam en la escuela. Luego nos vemos, ¿eh? Te quiero. Bye. ¿Qué hora? ¿Harry es tu príncipe? No, 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 mamá. Claro que no. Ay, claro que sí. Si te vi que lo estás viendo con ojos de borrego a María Morina. Bueno, sí, es que él es mi príncipe. Bueno, pues, yo así lo veo, como todo, un príncipe. Con su uniforme, así todo, guatibísimo. Como el príncipe Harry. Bueno, mujer, el chico que le gusta siempre sirve un príncipe. Pues es que es tan lindo. Pues nos ayuda. Y pues, hasta a mí me enseñó a jugar futbol. Sí, Harry es buen chico. Pero ándale, mi amor, a entrenar con tus amigas. Ay, sí, es que venía a tomar agua. Corre, 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 Nato. Luego descansamos. Bien. Hola. ¿Van muy bien? Pues yo no diría que tan bien, ¿eh? La verdad, necesitamos un entrenador profesional. Sí, necesitamos un entrenador, ma. Pues vamos a tener que hacer una convocatoria. Yo no creo que sea muy difícil conseguir un entrenador, ¿no creen? ¿Se trata de un equipo de fútbol femenil? No. Yo entreno niños, no niñas. Esto es una broma, ¿no? Sí, me están bromeando. ¿De verdad no están jugando conmigo? Lo que pasa es que yo no entreno niñas. Sí, a mí me dijeron que estaban buscando un entrenador, pero a mí no me gustan las barrinches. Cero y horiqueos. Yo puedo solamente los días sábados y tendrían que pagarme todos mis gastos. Gracias. Nosotros le llamamos. Pues tú, Cholas, a este paso creo que nunca vamos a conseguir un buen entrenador. Pues se nos están acabando los candidatos para entrenadores. Ay, niñas, no quiero ser pesimista, pero no creo que encontremos entrenador. Sam, ya no te pongas tan exquisita. Tenemos que encontrar un entrenador. Hagamos chunguitos para encontrar uno. Pues, ten paciencia, Bego. Ya verás que en menos de lo que esperemos va a estar entrando por ahí nuestro próximo... ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué haces aquí? Gustavo, ¿qué haces aquí? Lo mismo les pregunto a ustedes. ¿Qué hacen aquí? No sabía que mi hija tenía un equipo de fútbol. Y mucho menos que están buscando un entrenador. Sí, señor. ¿Usted conoce a alguien? Claro que conozco a alguien que las pueda entrenar. Y ese soy yo. ¡Sí! Me ofrezco a ser el entrenador del equipo femenil de fútbol de la escuela. ¿En serio, papá? Claro que sí, mi amor. Te prometo que no las voy a defraudar. Muchas gracias, papu. Tú sí, de verdad, eres mi primo. ¡Oh, papá! Quiero informarles que el día de mañana vamos a tener un encuentro deportivo entre el equipo femenil y varonil de esta escuela. Así que, por favor, les voy a pedir a todos que tengamos el mayor respeto posible. Sí, claro. Ahora las niñas van a saber por qué este juego es para hombres. Voy a lastimar a mi prima para que de una vez por todas se vaya a jugar con sus muñecas y aprenda a ser niña y no marimacha. Te comprometo a jugar limpio. Muy bien. Todos igual. Yo también voy a jugar limpio y que gane mejor y pues que pierda el peor, ¿no? Exactamente, bravo. Muy bien. ¡Bravo! No nos va a ganar ninguna niña. Muy bien, campeón. ¡Eso es un rampero! ¡La pierna, Samantha! ¡Un penal cochino! ¡Sam! ¡Sam, Sam! ¡Aquí la hija! ¡Aquí la hija! ¡Vas a estar bien! ¡No me estoy de pieza! Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. ¿Pero qué es? Tranquila, tranquila. Tranquila, estíralo un poco, por favor. ¡Se rompió la pierna! ¡Señora, no se rompió la pierna! ¡Cállate, calma, calma! ¡No se rompió la pierna! ¡Cállate! ¡Cállate! A ver, a ver, cállense, cállense. Tranquila, tranquila. ¡Apoyen, qué! Es que Edwin es un cochino. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Samantha? Pues más o menos, mamá. A ver, hija, tranquila. Camina un poco, por favor. Apoye la pierna. Tranquila. Tranquila, tranquila. A ver, Sam. Sam, escúchame bien, hija. Si quieres, puedes salir de la cancha. No hiciste muy bien. Sí, estoy orgulloso de ti. Lo has hecho muy bien. ¿Y perderme de meterle un gol al príncipe Harry, papá? ¿Qué? Ah, no, nada, nada. ¿Estás bien? Sí. Vamos, papás, afuera. Vamos, mi amor. ¡Ánimo, Sam! Venga, venga, vamos. ¡Venga, Sam! ¡Vamos! ¡Vamos, Sam! ¡Vamos, mamá! 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 Estoy muy orgulloso de ti, mi amor. Eres una súper niña. Y no solo porque ganaste, sino porque me diste una gran lección. Te prometo que independientemente del fútbol seguiremos siendo unidos y conviviremos más. Porque para mí, tú no hay mejor hija ni mejor compañía que la tuya. Te amo, mi amor. Yo más, papi. Y sí, esto lo hice para acercarnos, para que convivieran los más. Muchas gracias por ser mi entrenador. Y ya le estoy agarrando gusto al fútbol. Muy bien, mi amor. Te quiero mucho, papi. Yo a ti, mi vida. No hay mejor equipo que tú y yo. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe Gracias.